Hola, soy Nel Fernández Eumann, de Nel's Studio. Tras cambiar de operadora, tenemos nuevos números de contacto, así que toma y presta atención. Estos son los nuevos números. El fijo, 886-094-245. El móvil, 673-422-386. Ya sabes, para reportajes en vídeo, sonido, animación, karaoke, Nel Fernández Eumann, pues cada vez estamos en más sitios, dando nuestra rienda suelta a nuestra voz. Para animar, ya sabes, estos números, 886-094-245 y 673-422-386. Llámanos e infórmate de los precios. Gracias. ¿Mandó? Bueno, y para mandar los e-mails, tenéis dos correos electrónicos, el nel.fernandedj.gmail.com y el nel.fernandeshowman.gmail.com. Ya sabéis que tenemos miles de vídeos subidos a YouTube, Facebook y Google+. Apasiónate por tu deporte favorito. Llega una temporada más, Minuto 91 Galicia.